Mostrar cómo uno podría desarrollar una aplicación web utilizando Smoto. Así que antes, a ver, un par de comentarios. La forma en que yo lo voy a hacer no necesariamente es la única, ni posiblemente la mejor, pero sí por lo menos la que a mí más me convence, por varios motivos que voy a tratar de explicar. Como es una charla que tiene por intención mostrar una manera de hacerlo, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, háganla, ¿sí? Porque no tengo por intención de vuelta mostrar solamente lo que yo hago, sino más que nada que ustedes, si no están acostumbrados o nunca hicieron una cosa de este estilo, aprendan más o menos cómo hacerlo. Y antes de empezar, lo que me gustaría es que me digan rápidamente, los que están acá, si alguna vez hicieron alguna aplicación web. Ok, son pocos los que hicieron una aplicación web. Bueno, entonces no voy a continuar con las preguntas. ¿A qué es lo que quiero llegar? Quiero llegar a un comentario. Yo no soy diseñador gráfico, yo soy programador, ¿sí? No sé si está claro. Así que no me voy a preocupar por la parte estética de la aplicación, ¿sí? Lo que tengo por intención es mostrarles cómo hacer la parte de programación. Y vamos a ver si llegamos a pasar por tres fases distintas. La que yo denomino el desarrollo del modelo, al desarrollo de la parte visual en un small talk dinámico, rápido, como es faro, y después la parte ya productiva que es utilizando Jamstom, ¿sí? Y a lo que quiero llegar es a algo de este estilo, en donde lo que tenemos que resolver es un problema que podríamos decir del dominio financiero. La gente de Mercab sabe de qué se trata. Esto es muy simplificado. En donde tenemos cuentas monetarias, ¿sí? Cuentas que uno puede abrir en cualquier banco. Y tenemos lo que se nominan porfolios, que son conjuntos de cuentas y de porfolios. ¿Sí? Entonces, acá yo puedo crear, la idea es que acá puedo crear cuentas. Por ejemplo, una cuenta que voy a tomar acá, ACS1, ¿sí? La agrego y de vuelta, ¿no? No se preocupen mucho por la estética. Acá me dice, bueno, tengo la cuenta 1 de 0 pesos, ¿no? Tengo la cuenta 2, que tiene 0 dólares, ¿no? Y puedo hacer depósitos, extracciones, ¿no? Ahora tiene 10 pesos. Esta tiene menos 20 dólares, porque nadie tiene dólares ya en Argentina. Y, bueno, y así, ¿no? Puedo crear cuentas, hacer transacciones, bla, bla, bla. Y después puedo crear porfolios. Por ejemplo, este. Y a los porfolios le agregamos cuentas. Y falla. Y lo que me empieza a mostrar, el balance del porfolio es la sumatoria, el balance de las cuentas, ¿no? En este caso, puse una única cuenta, cuando agrego esta otra, me va a decir, bueno, el balance del porfolio es 10 pesos menos 20 dólares. ¿Ok? ¿Se entiende? Esto es a lo que tengo como intención llegar. Vamos a ver si lo logramos. Bien, entonces de acá ya puedo salir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si hay algo bueno... A ver, Smoltox dio muchísimas cosas buenas, ¿no? Y lo sigue dando. Pero si hay algo bueno que nos entregó lo que se denomina el framework MVC, ¿no? Model View Controller. Model View Controller, más allá del código en sí mismo y de que haya sido el primer framework desarrollado con objetos y el primer framework que se encargaba de administrar la interacción del usuario con una interfaz gráfica por medio de objetos, yo creo que una de las cosas más interesantes que nos otorgó fue el hecho de pensar separado entre lo que es el modelo de lo que uno tiene que desarrollar de la vista, ¿no? Y casi todos toman esta idea. En la actualidad es como que ya hasta la palabra MVC la bastardean tanto que ni siquiera lo llaman framework y hablan de patrón, de diseño. Y muchos distintos lenguajes con distintas implementaciones de frameworks web utilizan esta idea. Pero utilizan la idea en palabras y cuando tienen que ir y desarrollar mezclan todo, ¿sí? Y mezclan inicialmente no la parte de diseño. Por ahí algunos frameworks MVC te permiten separar bien lo que es el modelo, o sea, tus objetos de modelo de tus objetos visuales. Pero cuando tenés que empezar a utilizar el framework a desarrollar, te dicen o te esfuerzan a hacer las dos cosas hasta el mismo tiempo, ¿sí? No te permiten pensar en el problema inicialmente, desarrollar el dominio del problema y después empezar a preocuparse por la interfaz de usuario, sea web o sea de ventana o lo que sea. Por ejemplo, si alguno trabajó alguna vez con Ruby on Rails, que me parece son pocos por los que levantaron la mano que hicieron alguna vez en una aplicación web, Ruby on Rails apenas uno empieza a crear los objetos del modelo, ya pasa a estar acoplado con la base de datos, porque utiliza algo que se denomina Active Record, que es un framework de caja blanca para persistir objetos, e inmediatamente genera todo un conjunto de clases para poder ver esos objetos del modelo a nivel web, ¿sí? Entonces, es como que por más que a nivel diseño uno pueda separar algunas cosas, a nivel desarrollo uno se mete con las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? ¿Y qué tiene de malo esto? Vean, tiene cosas buenas y cosas malas, como todo. Por ahí lo bueno es que inmediatamente uno puede ver visualmente lo que está haciendo, pero lo malo es que se deja llevar por lo que ve, ¿no? Y entonces puede empezar a guiar el desarrollo del modelo a partir del User Interface, y eso desde el punto de diseño puede no estar bueno. Entonces, lo que yo voy a hacer es hacer MVC, pero no solo a nivel diseño, sino también a nivel desarrollo. Voy a desarrollar primero el modelo y después me voy a preocupar por el User Interface. Y en este desarrollo del modelo lo voy a hacer utilizando una técnica que se llama Test Driven Development, que creo que es la mejor técnica para poder desarrollar, digamos, con objetos un buen modelo. Algo que ya tengo hecho es un pequeño modelo de lo que llamé medidas, es un nombre medio, quizá no el mejor nombre, que lo que nos permite es representar cosas de este estilo. Por ejemplo, un peso, ¿no? Uno por peso es igual a uno por peso. Por esto, a algunos les llama un poco la atención, porque generalmente los lenguajes de programación no tienen dentro de lo que te ofrecen, más allá de la aritmética resuelto, ¿no? O sea, cuando uno compra Java o se baja Ruby o te bajás Smalltalk, ¿no? No hay ningún problema en trabajar con números. Uno puede sumar, restar, multiplicar números, y está todo bien, es lo común. Y es muy raro encontrarse con lenguajes que te permitan trabajar con polinomios, ¿sí? O sea, que modelen lo que vendría a ser un álgebra. Esto no tiene por intención modelar un álgebra, pero sí darnos la posibilidad de trabajar con una especie de polinomios, ¿sí? ¿Y por qué hablo de polinomios, no? Eso ustedes saben, A, digamos, que es eso, N por A más M por C o por B, etcétera. Porque justamente, digamos, la base matemática de ese ejemplo que yo mostré, de cuentas y porfolios, es esa, ¿sí? Poder trabajar con polinomios, poder sumar un peso con 5 dólares, ¿sí? O si tengo un peso, si le sumo 50 pesos, me diga que tengo 51 pesos, ¿sí? Entonces, para poder representar eso correctamente, es que hice este pequeño modelo, ¿no? Que no solo me puede, me permite representar un peso, sino que también, bueno, me permite, bueno, esto no agrega mucho valor, sumar, ¿no? Un peso más un peso, 3 pesos menos un peso, o sumar, en este caso, lo que vendría a ser 3 pesos con un dólar, ¿no? Que son medidas o cantidades de dinero de distinta moneda. Y está claro que, de la misma manera que no puedo sumar metros con litros, no puedo sumar pesos con dólares, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar con este tipo de medidas, hay algunas medidas que pueden ser convertidas, dependiendo de la unidad, ¿no? Yo podría convertir un metro a centímetros, no hay ningún problema, estamos hablando del mismo tipo de medida, ¿no? Y uno podría también pensar que puede convertir un peso a dólares, y de hecho se puede, pero la diferencia entre las medidas, como metros, litros, segundos, donde la conversión es fija, no cambia, en las medidas de dinero, las conversiones cambian dependiendo del lugar y del tiempo, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que vale un dólar hoy, de lo que valía un dólar 3 años atrás, y no es lo mismo si compro dólares en Rosario, aunque si voy y compro dólares en Buenos Aires, ¿sí? Entonces, por más de que pueda convertir pesos a dólares, para poder hacerlo, necesito una manera de convertirlo, y de eso no nos vamos a preocupar. Entonces, cuando sumemos medidas de dinero de distinta unidad, como son pesos, dólares, euros, lo vamos a mantener así, como una suma de cosas de ese estilo, como un polinomio. ¿Se entiende la idea? Bien. Entonces, bueno, todo esto funciona. Ahora, si yo corro los test, bueno, no sé si se debe a ver el verdecito, pero los test funcionaron. Entonces, ahora lo que voy a hacer es empezar a desarrollar el modelo. Recuerden, lo que tenemos que hacer son cuentas, porfolios, poder depositar y extraer. Entonces, como lo voy a hacer con TestDrivenDevelopment, voy a empezar creando una clase de test, y eso en Smalltalk se hace subclasificando testcase. Y, bueno, primer cosa, ¿no? Fíjense el nombre que le pongo a la clase es cualquiera, porque en realidad todavía no sé cómo lo voy a nombrar. Yo siempre digo, ¿no?, que uno de los problemas de los lenguajes de clasificación de objetos es que uno tiene que ponerle nombre a la clase antes de haber trabajado con los objetos, ¿no? Entonces, es muy difícil ponerle un buen nombre a una clase. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí siempre me cuesta. La primera vez que tengo que ponerle nombre a una clase les quiero un buen nombre, al menos que conozca el dominio del problema. Y, ¿por qué pasa eso? Bueno, justamente porque tengo que nombrar la generalización cuando todavía no trabajé con lo especial, ¿no?, que son los objetos. Entonces, siempre los primeros nombres que se nos ocurren son nombres malos, ¿no? Como, por ejemplo, bueno, Object Manager o Array Helper, tan famoso en Java, ¿sí? O, este, Facturas Repository. Son todos muy malos nombres. Entonces, mi consejo desde el punto de vista diseño es, en vez de poner malos nombres, es poner nombres que no tienen significado, ¿sí? ¿Y por qué? Porque a los malos nombres uno se acostumbra, ¿no? O sea, si yo tengo una clase llamada Object Manager, con el tiempo me va a empezar a sonar. Porque suena, Object Manager, suena. ¿Qué significa? No sé, pero suena. En cambio, si tengo una clase que se llama XX, no suena a nada. Entonces, me voy a sentir obligado a cambiarla, ¿no? Entonces, el motivo por el cual conviene a veces empezar por nombres que no tengan significado, es que después me voy a sentir obligado a cambiarlo cuando tenga el suficiente conocimiento. Entonces, acá voy a empezar con una clase que, por ahora, le voy a poner ese nombre. Y, por supuesto, tampoco me voy a preocupar por cómo llamar el primer test, pero no me interesa. Lo que me interesa es avanzar rápidamente en el dominio del problema. Y lo que voy a testear primero es que cuando creo una cuenta, esa cuenta tiene balance cero, ¿no? Entonces, lo que quiero es acertar que si creo una Monetary Account, que se llama account uno, para peso, ¿sí? Y a esto le pido el balance, me diga que es igual a cero pesos. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, lo que hago es ejecutar esto. Yo asumo que algo de experiencia en Smalltalk tienen. Si no, pregúntenme. Pero lo que estoy haciendo acá es ya directamente correr el test. Ustedes saben que Smalltalk es un ambiente dinámico, que está escrito en sí mismo, que está todo el tiempo ejecutando. Entonces, lo que sería un error de compilación en Java, porque no existe la clase Monetary Account, ¿sí? En Smalltalk, digamos, es un error de compilación, pero la diferencia está en que lo puedo arreglar mientras se está ejecutando el sistema. Entonces, creo la clase Monetary Account y me dice, bueno, la variable peso no existe. Y lo que voy a hacer es definir una variable instancia peso y la voy a inicializar en el setup, es el lugar donde ponemos todos los objetos que voy a utilizar en todos mis test y va a ser una unidad llamada peso. Ok. Entonces, ahora sí. Vengo acá, corro el test y me dice, bueno, Monetary Account no entiende este mensaje. Y lo que voy a hacer es, entonces, crear una nueva instancia de esta clase inicializándola con el nombre y el tipo de moneda, ¿no? Y la moneda que quiero para esta cuenta. Y bueno, acá es otra de las grandes diferencias entre Smalltalk y, yo diría, todos los lenguajes, salvo por iSelf, y es el hecho de poder programar en el debugger, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar con Smalltalk y se acostumbra a trabajar con Smalltalk, el debugger pasa a ser la principal herramienta que uno utiliza, ¿sí? Y por qué el debugger y no por ahí el browser o por qué en un editor de texto, ¿no? Porque cada uno trabaja en un editor de texto con Eclipse o en Ruby uno trabaja con Vee, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre trabajar con un editor de texto y trabajar con el debugger? La diferencia es el contexto, ¿no? Cuando yo estoy trabajando con un editor de texto, estoy imaginando cómo corre el sistema en mi cabeza. Y lo estoy corriendo al sistema en mi cabeza y programo, escribo ese texto a partir de lo que imagino que pasa o que puede llegar a pasar, ¿no? Entonces, no solo tengo que estar programando, sino que tengo que estar jugando a ser computadora. En mi cabeza juego a ser computadora. Y lo que tiene malo eso es que primero no somos computadoras, ¿sí? Nos equivocamos. Y segundo, nos cansamos, ¿no? Porque uno si está corriendo todo el tiempo el sistema en su cabeza, se termina cansando. Si uno trabaja en el debugger, no tiene que andar corriendo el sistema en la cabeza. El sistema está acá. Yo no tengo que andar simulando qué pasa. Si yo quiero ver qué pasa, me muevo en el debugger, en el stack de ejecución, hago las pruebas que tengo que hacer, ¿sí? Y entonces hay una parte muy importante que generalmente realizo cuando programo con los lenguajes estándares que dejo de hacer cuando trabajo así y me puedo empezar a preocupar por lo que realmente es importante, que es armar un buen modelo. Y no solo eso, sino que además me canso menos, porque no tengo que andar contextualizando el sistema todo el tiempo. Entonces, algo fundamental de Smolto que es programar en el debugger, ¿sí? Y, digamos, para eso está. Entonces, inicializo esta clase, ¿no? Y ahora, cuando le envían el mensaje balance, lo creo. Y como estamos haciendo TDD, y TDD tiene que ver con hacer lo mínimo necesario para que los test pasen, la mínima implementación necesaria para que este test pase es devolver 0 por currency, ¿no? Me fijo a ver si esto me va a dar algo correcto, sí, me da 0 pesos. Y, bueno, supongo que ahora el test va a pasar y pasó. ¿Ok? Fíjense que hasta ahora ni siquiera pensé en el user interface, ¿no? Yo estoy desarrollando el modelo de negocio. Y, de vuelta, lo quiero hacer así, porque no lo quiero tener acoplado con el user interface para después, no solo poder tener distintos user interfaces, sino que, además, me pueda preocupar por mantener mi modelo más allá de cómo lo muestre, ¿no? Generalmente, el código de user interface, y ustedes lo van a ver, es muy difícil de testear y cambia muy seguido. Mientras que el código de modelo es lo más importante de lo que hacemos, es fácil de testear si uno sabe cómo, ¿sí? Y es donde más tiempo después pasamos manteniendo, digamos, o haciendo los cambios que tengan que ver con el negocio, ¿no? Entonces, es muy importante tener una infraestructura que soporte ese cambio constante que uno tiene que hacer en la implementación. Así que, bueno, ahora pasamos al segundo test. Así que voy a hacer reuso de código, ¿no? Y lo que quiero es ahora empezar a depositar y ver que cuando deposito el balance aumenta. Entonces, lo primero que voy a hacer es sacar esto y meterlo en una variable local. Refactoring es fundamental para trabajar correctamente. Y lo que quiero es hacer un deposit de, ¿qué es eso? Diez pesos. No es necesario esto. En este account, ¿no? Y por lo tanto el balance ahora me tiene que dar diez pesos. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Bien, ejecuto el test, me dice que el deposit no existe. Ok, creala. Por supuesto no sabe entender el mensaje register in. Esto es an amount of money. Y lo que tiene que hacer el depósito es a la cuenta registrarle una nueva instancia de él, ¿no? Creo el mensaje construcción distancia. Y me quedo con ese valor, ¿no? Con esa cantidad de dinero. Bien. Y ahora tengo que registrar esa transacción en la cuenta. Fíjense que yo acá ya estoy tomando algunas decisiones de diseño importantes como empezar a hablar de transacción, ¿no? Cosas que todavía no vimos, pero bueno, para hacerlo un poco más rápido. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Bueno, lo que quiero hacer es, toda cuenta debe tener como un conjunto de transacciones, que son las que estoy registrando, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a transactions. Add. Add transaction. Por supuesto, transactions todavía no existe. La creo. Bueno, y si quiero ejecutar esto, todos saben que me va a dar un... Das not and stand porque transactions es nil. Entonces, reinicio mi test, ¿no? Y cuando inicializo una cuenta, ahora también inicializo transactions, ¿no? Con una order collection. Ahora veamos si registra. Ahí le agrega. Maravilloso. Y por supuesto, bueno, el balance va a fallar porque esto me sigue devolviendo cero. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el balance? Sumar, sumar las transacciones, ¿no? Entonces, transactions sum a transaction a transaction amount, supongamos, ¿no? Bueno, por supuesto, deposit no sabe responder amount. Está bueno que me... Debido a que tenga una variable instancia que se llama silla, directamente me propone el resultado. Y ahí está. Funciona, ¿sí? Entonces, ya tengo mi cuenta, tengo el depósito. ¿Cuál es el siguiente test? La extracción. Extraer. Hago el siguiente test. Withdraw es extraer. Voy a extraer 10 pesos. Sí. No, no. Debería correrlos. No solería correrlos de nuevo para ver que no funciona. Exactamente. Sí, no lo estoy haciendo para hacerlo rápido, pero muy buena observación, debería haber hecho eso. Bien, entonces, lo que quiero ahora es que, si hago una extracción de 10 pesos, me diga que tengo menos 10 pesos, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Va a funcionar o no va a funcionar? Bueno, por supuesto, withdraw. Lo que voy a hacer acá es un truco de diseño. Yo ya sé que withdraw es muy parecido a deposit. Entonces, voy a hacer una chanchada. Voy a hacer que withdraw su clasifique deposit. ¿Pero por qué? Porque estoy hackeando, ¿no? Quiero ir rápido. Entonces, voy a trabajar por diferencia y después voy a armar una jerarquía de clases interesantes que me demuestre la ontología de conocimiento que estoy teniendo del dominio del problema, ¿no? Pero por ahora, hago eso y fíjense, todo funcionó salvo el balance. ¿Y por qué? Porque el balance me dice 10 pesos. Y claro, pues estoy sumando todos los balances y en el caso del withdraw lo tengo que restar. Entonces, ¿cómo podemos modificar balance para que funcione correctamente? Pongo un if, ¿no? If transaction is instance of deposit sumo, si es withdraw, resto. ¿No? Pero ya sabemos, o no sé si lo saben, el if no es una... Digamos, hay que tratar de evitarlo, trae muchos problemas y hay que evitarlo utilizando polimorfismo. Y en este caso, como si hay que sumar o restar al balance depende de la transacción, entonces le delegamos esa responsabilidad a la transacción. Y lo que vamos a hacer es utilizar un mensaje que es inject into, que es un map and reduce, ¿sí? Para los que sean funcional, que lo vamos a inicializar con cero pesos o cero de lo que sea. Y esto, digamos, para cada elemento, para cada transacción, va a ejecutar este bloque, que me va a pasar como primer parámetro del bloque, lo que se va acumulando, ¿no? Y cada transacción. Entonces lo que vamos a hacer es, a transacción decirle affect balance, partial balance. ¿Sí? Por supuesto ahora tengo que implementar el affect balance. Y en el caso de un withdraw, ¿qué tiene que hacer? A ver si me siguen. ¿Qué tiene que hacer? A partial balance menos amount, ¿no? Bien, el test funcionó y ahora voy a hacer lo que dijo el señor, el que falla es el segundo que antes funcionaba. ¿No? Acá, este, yo siempre digo, una de las maravillas de TDD, ¿no? Para, digamos, para descubrir errores que uno no sabe que van a suceder, existe TDD, ¿sí? Pero eso no tiene precio. Para el resto, Mastercard. Pero para esto, TDD, ¿sí? Entonces, ahora que sé que tengo que crear affect balance en deposit, Apache al balance. ¿No? Sumo. Bien. Corro los test. Lindo. Funciona. Ahora me dedico a arreglar esto. Voy a crear una superclase, que la voy a llamar transaction. Sí, que quiero que withdraw sea subclase. Todo muy lindo. Tengo transaction con deposit, withdraw. Y es tan inteligente que se da cuenta que el affect balance tiene que ser subclass responsibility. Y lo único que tengo que implementar en los dos. Bien, perfecto. Corro los test. Todo sigue funcionando. Ya lo tengo lindo. ¿Sí? Por supuesto que tengo que seguir, ¿no? Ahora debería asegurarme que si hago un depósito y una extracción. Esto me tiene que dar 10 pesos. Y lo bueno es que funciona, ¿no? Desde el punto de vista de TDD, acá no hice TDD, hice testing, porque el test funcionó de entrada. Pero bueno, no importa. Ya me aseguro que funcione correctamente. Ahora puedo pasar al porfolio, ¿sí? Y voy a empezar acertando que cuando creo un porfolio... Y acá tenemos un problema, ¿no? Porque los porfolios, como son conjuntos de cuentas, no pueden tener una única moneda. ¿No? O sea, el balance de un porfolio puede ser 10 pesos más 5 dólares. Entonces no puedo decir que este es un porfolio de pesos y dólares. O es un porfolio de pesos. Porfolio, no tengo mucho más para decirle que su nombre es ese. Y por lo tanto, si le pido el balance, ¿qué me tendría que devolver? Cero pesos, cero dólares, cero euros. Bueno, no voy a meterme mucho en detalle, pero lo que vamos a hacer es que devuelva cero. Cero pesos o cero dólares o cero euros en realidad es lo mismo, es cero. Si uno lo piensa matemáticamente, cero por A, cero por B, cero por C, cero. No importa quién es A, quién es B, quién es C. ¿Sí? Entonces, si no hay nada, inicialmente el balance de un porfolio es cero. ¿Sí? Y acá... Bien. Perdonen, esto es medio aburrido, pero hay que hacerlo. Bien. Entonces el balance, por ahora, me devuelve cero. Bueno. Y así sucesivamente, voy a seguir, debería seguir desarrollando mi modelo. ¿Sí? No lo voy a hacer porque si no, los voy a aburrir y además nos vamos a quedar sin tiempo. Voy a cargar algo que ya está desarrollado. Pero lo que quiero que se vea es que... Digamos, este es, yo creo, la gran diferencia entre esmoto y otros lenguajes, ¿no? Y es poder desarrollar dinámicamente un modelo completamente agnóstico después de cómo lo voy a mostrar. ¿No? Fíjense que acá no estoy influenciado en nada sobre si uso Seaside, sobre si uso Ilya, sobre si voy a mostrarlo en una aplicación ventana. Yo me preocupé por resolver el dominio del problema. Entonces, cuando uno hace, o cuando uno dice que hace MBC, no solo hay que hacerlo a nivel diseño, sino que también hay que hacerlo a nivel desarrollo, ¿no? A nivel proceso de desarrollo. Entonces, ahora voy a cargar algo que ya... A ver... Creo que es este. Y este ya tiene porfolios, ¿no? Que con cuentas... Veamos que todo funciona, ¿eh? No funciona. Ya sé por qué es esto. Voy a hacer una cosa un poco más trucha. Ahí está. Bien. Entonces, tengo mi modelo funcionando, y ahora tengo que ponerme a hacer la parte web. ¿Sí? Y ahora sí, para lo que vinieron. Entonces, voy a crear mi paquete para la parte web. Mi categoría. Y lo que vamos a hacer es Seaside. Seaside es un framework de caja blanca. Eso significa que, para poder utilizar Seaside, tengo que subclasificar... Como es de caja blanca, tengo que subclasificar alguna clase de Seaside. En este caso particular, lo que tenemos que hacer es subclasificar WA Component. ¿Sí? Y redefinir mensajes de WA Component. En particular, uno que es RenderContent. ¿Sí? ¿Qué es eso? Voy a crear algo que se llame... PortfolioView. Ahí está. PortfolioView. O sea, ya esto me permite a mí agregar esta clase como aplicación. Lo que voy a hacer es registrar... Esta clase dentro de Seaside, con el nombre de Portfolios. ¿Qué sé yo? ¿Sí? Entonces, ahora, si levanto Seaside... Voy a Portfolios... Funciona, pero no me muestra nada. ¿No? O sea, fíjense qué sencillo que fue hacer una primera página web. No hace nada. Pero ya veo que funciona. Yo estoy contento, no sé si ustedes, pero... Y ahora sí, lo que tengo que hacer es implementar el RenderContent.on. Y Seaside lo que hace es... A diferencia de otros frameworks web... Seaside tomó la política de que toda la generación de HTML se hace por medio de código. ¿Sí? No utiliza templating. No hace ese tipo de cosas. Sino, se hace todo por medio de código. Yo creo que es una buena decisión. Pocas veces funciona esto de que un diseñador gráfico vaya y toque el HTML. Generalmente nunca lo hacen. Y cuando generan MockupsView, lo que uno termina haciendo es reescribiendo todo lo que hizo el diseñador gráfico en la aplicación web. Tiene otras ventajas el hecho de que uno lo pueda hacer a nivel programático. Y es que Seaside toma decisiones de que HTML generar dependiendo del tipo de browser que está haciendo el request. Y además se asegura que sea un HTML bien formado. Se dice que no tenga errores en su formación. Y lo que hace Seaside es utilizar la metáfora del pintor, ¿no? De donde tiene la paleta. Y cada vez que uno quiere hacer algo, que quiere pintar algo, a la paleta, al canvas, le pide un brush, ¿no? Le pide un pincel. Y con ese pincel después pinta. Esa es la metáfora que utiliza para generar HTML. Entonces el canvas viene a representar eso. Y cuando yo quiero hacer algo, quiero pintar algo al canvas, le mando un mensaje, por ejemplo, heading. Y esto me da el brush de heading, o sea, el pincel de heading. Que lo que va a hacer es que cuando lo utilice, me genere HTML de H1 o H2 o lo que sea. Mira, que tiene un shortcut que es este. Y lo que quiero acá es poner, qué sé yo, account, a canvas, horizontal rule y después a canvas, portfolios. Bien. Entonces ahora refresco y ya aparece, ¿no? Por lo menos vamos un poquitito mejor. Y lo que tenemos que hacer ahora es, bueno, mostrar todas las cuentas y dar la posibilidad de agregar, ¿no? Y después mostrar todos los portfolios y dar la posibilidad de crearlos. Vamos a empezar por las cuentas. Entonces lo que vamos a hacer es, self, accounts. No, antes de eso, vamos a canvas. Voy a hacer algo. No se enojen, ¿eh? Esto es todo dinámico, on the fly, como es molto. No los voy a aburrir escribiendo todo. Ahora se los muestro, ¿no? Entonces cuando tenga que renderizar una cuenta, o renderizar las cuentas, perdón, pongo el heading de accounts y creo una tabla, ¿no? Que va a tener dos columnas, que van a ser name y balance, ¿sí? Fíjense acá estamos generando el HTML. Y después, para cada cuenta, renderizo la cuenta. ¿Sí? ¿Se entiende? Y después creo un form en donde justamente me permite crear nuevas cuentas, donde pregunto el nombre de la cuenta por medio de un input, el nombre de la moneda y el botón de submit. Déjenme copiar otra cosita. Entonces el render-continent, lo que va a hacer por ahora es renderizar las cuentas. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos lo que hice? Medio rápido, pero estoy empezando a generar el HTML. Mirá, esto no es muy divertido, por eso lo hago más rápido. ¿Heading agrega un heading? ¿No es un header? ¿No es un? ¿Zeta? No, no, no es un zeta. Sí, 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 heading dos puntos es lo mismo que, si querés, vemos la implementación. Busco los implementos, perdón. Lo que hace es self-heading, width y lo que le pasaste. No es un setter, no. Bueno, es una abreviación que te permite rápidamente poner un título. ¿Te puedo contar el render-account? Sí, sí. Quiero mostrar justamente eso. Entonces, ya que lo comentaron, esto por supuesto no va a funcionar, ¿no? Porque cuando quiera renderizar, hay ciertas cosas que no están hechas. Por ejemplo, no sabe responder accounts este objeto. Nuestra clase no tiene implementado este mensaje. No sabe responder render-account tampoco. Pero esto lo estoy haciendo así a propósito para que vean que la misma manera que fui desarrollando el modelo de manera dinámica, valga la redundancia, lo puedo hacer cuando estoy haciendo mi aplicación web. Esa es una de las grandes ventajas de Syside. Entonces, fíjense que acá no está volviendo, ¿no? Se quedó... Loopeando. ¿Y por qué? Porque se levantó el divader. Y se levantó el divader porque por folio Vue uno sabe responder accounts. Entonces, lo que voy a hacer es implementarlo. Y de vuelta, estoy con las mismas herramientas y desarrollando de la misma manera que desarrollaba el modelo, pero ahora a nivel de user interface, ¿no? Entonces, no tengo que andar simulando el sistema en mi cabeza. Puedo venir acá y decir, bueno, voy a utilizar una variable de clase, que la voy a inicializar acá. Esto es una truchada, pero no importa. Esto no lo haga nunca. Las variables de clases tienen un scope muy particular. Pero bueno, para salir del paso lo hago así. Y bueno, ya por lo menos esto funciona. Como no tiene cuenta, no aparece ninguna. Entonces voy a agregar una cuenta. ¿Y qué va a suceder cuando le dé hit a ese botón, no? Lo que va a pasar es que se va a ejecutar el callback del botón. O sea, todo lo que tenga que ver con la interacción entre el user interface y el servidor que está generando el HTML, se realiza por medio de callbacks. En particular, en este caso, lo que va a pasar es que se va a ejecutar el callback relacionado al text input donde pusimos el nombre de la cuenta, que lo que hace es quedarse con ese string que yo escribí, que viene como parámetro del bloque acá, en la variable instancia account name. Lo mismo va a hacer con currency. Va a ejecutar este callback y lo que yo escribí como nombre de moneda, se lo va a quedar en la variable instancia currency name. Y después va a ejecutar el callback del botón que dice add account. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué pasa. Bueno, acá de vuelta falló. Puedo devaguear porque falló. Y falló porque no está implementado add account. Entonces, creo add account. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Self accounts, add, monetary account name. Y recuerden, tenemos esa variable instancia que es account name of currency name. Fíjense, account name tiene hs1, que es lo que yo escribí, y currency name tiene peso, que es lo que yo escribí. ¿No? No sé si se entiende esta parte. Pero esto es fundamental. Es el link que me ofrece C-Site entre lo que es el HTML y mi modelo visual. Bueno. Proceed. No. Entonces, le doy para adelante. Y ahora falla el render account. Lo creo. Y lo que voy a hacer es tomarlo de acá. Y bueno, ¿qué hace este render account? Bueno. Genera una table row con la columna que es el nombre de la cuenta, el balance de la cuenta, y después un form para permitirme hacer depósito y extracciones. ¿No? ¿No? Le doy proceed. Bien. Ya tenemos. ¿No? La primera cuenta. Si ahora pongo otra. Funciona. ¿Sí? Quiero ver que funcione el depósito de build draw. Bueno. Ya saben que no va a funcionar porque no lo implementé. ¿Sí? Pero si quiero depositar 10 pesos, me va a decir, che. Portfolio view no entiende make deposit on. Y acá es donde empezamos a ver el tema de la utilización de todo el modelo que hicimos. ¿No? O sea, deposit. Register. Y acá tenemos en transaction value el valor, ¿no? De lo que quiero depositar. Entonces sería transaction value por a monetary account currency in a monetary account. Bien. 10 puntos están dando. ¿No? Si acá deposito 20 dólares, va a andar. Falta el withdraw. Es la extracción. El motivo es de vuelta el mismo. Y la solución es la misma, ¿no? Withdraw. Register. Transaction value por a monetary account currency. ¿Sí? Por supuesto, esto de que ya es exactamente lo mismo, salvo el nombre de la clase, el deposit que will draw, ya me debería disparar algunos pajaritos, ¿no? Algunas ideas. No me voy a meter en esos temas ahora. Pero acá estamos teniendo código repetido, claramente, ¿no? ¿Puedo darles una pregunta? Sí. Dale. Sí, sí. Por ahora, siempre todas las respuestas vuelven a la misma página. Sí. Eso lo estoy haciendo así ahora a propósito. Sí, sí. Si querés después. Con el mismo cambio. Acá estoy usando siempre la misma página porque no voy a tener tiempo de mostrar cómo hacerlo. La redireccionada. Pero se puede y tiene una manera muy interesante de hacerlo. Porque te permite trabajar, digamos, en el flujo de una aplicación web como si estuvieras trabajando, como si estuvieras desarrollando una aplicación ventana, ¿sí? Se mantiene el flujo de ejecución que hace parecer que es igual al workflow de ventanas que vos estás desarrollando. O sea, que eso es, yo no lo he visto en otros frameworks a eso, visuales, pero bueno, está muy bueno. Bueno, y así sucesivamente seguimos, ¿no? Tendríamos que hacerlo del porfolio. Creo que más o menos está claro. No sé si quedó alguna duda respecto de la parte de CISAI, de cómo funciona. Lo muestro de vuelta, pero recuerden, la parte de interacción tiene que ver con los callbacks, ¿no? Los callbacks siempre se ejecutan luego de que se realiza un request, ¿no? Este, y siempre se ejecutan los callbacks que tienen que ver con el input del usuario primero y después el callback del botón, ¿no? Para que todo quede sincronizado, bueno, etcétera. Bien, ahora voy a salir de acá. Voy a volver a esta que era la que funcionaba. A ver. Bueno, ¿sí? Esto era como había empezado y había mostrado que esto era lo que queríamos llegar. Este, ahora, supongamos que acá hay un depósito, ¿no? De 30. Entonces, la account quedó con 40 pesos, account 1. Ahora, ¿qué pasa si vengo acá y le doy quit? No, no, por supuesto, esto deja de funcionar porque no está sirviendo, ¿no? No está corriendo esa aplicación, pero lo levanto de vuelta. Debería ahora poder verlo. Y lo que pasó fue que no tengo 40 pesos, tengo 10 pesos, ¿no? O sea, no sé si se vio una cosa muy pava, pero cerré la imagen y no la grabé. Y yo siempre estuve trabajando en la imagen, ¿no? Esa es también una de las grandes diferencias con los lenguajes clásicos. Todos los objetos que yo fui creando quedaban en la imagen, ¿sí? Están siempre en la imagen. Cuando uno trabaja con Java, Ruby, ya viene todo preparado para fácilmente poder mapearlo a la base de datos relacional. Y realmente las bases de datos relacionales son un dolor, no voy a decir de qué, ¿sí? Pero molestan, modifica mucho la manera que tenemos de pensar el diseño. Y la verdad es que, por suerte, tenemos, por lo menos en Smalltalk, una mejor solución, que es, bueno, las bases de objetos y en particular Gemstone, ¿sí? Gemstone es como un Smalltalk, para los que no lo conocen, es un Smalltalk, pero que tiene una imagen centralizada que puede ser accedida concurrentemente por varias VMs. Y como puede ser accedida concurrentemente por varias VMs, se accede a ella vía transacciones. ¿Sí? Es una imagen centralizada transaccional. Pero lo que tiene interesante es que, como es Smalltalk, yo no tengo que tocar nada de lo que hice en Faro para que funcione en Gemstone. Y eso es lo que voy a hacer ahora, mostrarle que no tengo que hacer nada. O sea, esta aplicación que está corriendo acá, bueno, ustedes no sé si vieron, hay un paquete de Monticello que yo cargué, que es este, ¿sí? Y que ahora voy a ir a Gemstone y lo voy a cargar. Ahora, como Gemstone es un server, ¿no? Piensen como que cuando uno accede a Gemstone, accede como si fuese a un server. Tengo que tener un cliente, para acceder a ese cliente, digamos, ese cliente está escrito también en Smalltalk y es este, está escrito en Faro. Y a veces eso genera un poco de confusión. Pero lo que voy a hacer ahora es loguearme en Gemstone y voy a ver las clases de Gemstone. Y acá lo que estoy haciendo es, fíjense que tarda un poquitito, ¿no? Y hasta se ve ese ícono que parece una gema, un diamante. Lo que estoy haciendo es, yendo al server y trayendo todas esas definiciones de clase por las que estoy moviéndome. Que es distinto a si vengo acá y abro este System Browser. Este es el browser que me permite ver las clases de esta imagen. ¿Se entiende? Mientras que este browser me permite ver las clases de Gemstone, ¿no? Eso al principio confunde un poco, pero bueno, es justamente una de las grandes diferencias entre Gemstone y el resto de los Smalltalk. Y ahora lo que voy a hacer es abrir Monticello, que es la herramienta que nos permite, ¿cómo se dice? Compartir código. Y voy a ir al repositorio, donde tengo esos paquetes, ¿no? Fíjense que tengo este mismo paquete, que es el mismo que está acá, ¿sí? En Monticello 2003, es el mismo que está acá, ¿sí? Lo voy a cargar. Y ahora, con el browser de Gemstone, voy a ir a... ¿Dónde está? Es Monticello 2013. Fíjense que tengo las mismas clases, ¿no? Que estuvimos desarrollando recién. Por supuesto, debería asegurarme que los tests siguen funcionando, para asegurarme que todo anda bien, ¿no? Porque estoy cambiando de Smalltalk. Por más de que Faro y Gemstone son implementaciones de Smalltalk, a veces hay algunas diferencias. También tengo la parte visual. Lo que voy a hacer ahora es entonces registrar esta clase Portfolios Portgem. ¿Sí? Y ahora voy a levantar el servidor de una manera un poco trucha, pero en Gemstone, ¿sí? Entonces, ahora... Localhost... 8383. Bueno, este es el coso de bienvenida de Seaside. Portgem. Y acá tengo lo mismo. ¿Sí? O sea, lo mismo que funcionaba en Faro, lo tengo funcionando en Gemstone, funcionando en Gemstone. Y la ventaja de esto es, por supuesto, y ahora lo vamos a hacer, que si bajo la imagen, bajo Gemstone, y después lo levanto, todo sigue persistiendo. Fíjense que yo no me tengo que preocupar por mapear objetos a tabla, no me tengo que preocupar por hacer un commit, no me tengo que preocupar por nada, ¿eh? No sé si se vio. Bueno, lo bueno es que no se vea. Si lo veo es que vean que no cuesta nada. Eso es lo importante de esta parte, que vean que no cuesta nada. Pues no cuesta nada. Y lo que voy a hacer ahora es, entonces, salir. De acá voy a hacer un logout. Por supuesto que haga logout no significa que haya bajado Gemstone. Gemstone, el servidor, sigue funcionando. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es parar Gemstone. Esto vendría a ser como bajar la imagen de Faro. Entonces, por supuesto, si quiero acceder acá, no. No, no puedo porque no tengo nada que esté respondiendo. Ahora levanto Gemstone. Ya levanto la imagen. Me logueo. Levanto el server. Y bueno, ahí tengo todo. ¿Sí? Y bueno, eso sería lo último. Cuando ya está todo funcionando en Gemstone. ¿Sí? Entonces, cuando uno desarrolla aplicaciones web con Smalltalk, generalmente lo desarrolla de esta manera. ¿Sí? Primero, se preocupa por implementar el modelo que más o menos cierre. Lo hacemos por utilizando TDD para tener todo el conjunto de test que nos aseguran que todo funciona bien, que los cambios que vamos a ir haciendo siguen, siguen, digamos, no me rompieron nada. Pero no solo lo hacemos por eso, sino que también lo hacemos porque cuando lo quiera llevar a Gemstone me tengo que asegurar que todo funcione. ¿No? Si no tuviese ese conjunto de test que escribí del modelo, cuando voy a Gemstone, voy de faro a Gemstone, no puedo estar seguro que todo funcione y tengo que empezar a mano a jugar con la aplicación para asegurarme que todo ande bien. Y como eso sabemos que es imposible, no escala, es que también escribimos los test. Entonces, cuando voy a Gemstone, corro los test y si hay alguna diferencia, algún test va a fallar, lo arreglo y después no tengo que hacer nada más. Así que bueno, por lo menos de todas las maneras que yo conozco de desarrollar aplicaciones web en distintos lenguajes, creo que esta es la mejor. La más sencilla y la que menos cuesta. Y la que menos cuesta, sinceramente, a nivel plata, ¿no? Porque fíjense lo que fue hacer que la aplicación persista sea transaccional, etcétera, no costó nada y literalmente no cuesta nada. Pero no solo por eso, sino también porque, insisto, en que me permitió hacer un desarrollo completamente agnóstico del user interface, de si estaba haciendo SISA y si estaba usando SISA o si iba a usar ILIA o lo que sea, me permitió desarrollar el modelo y después, cuando ya tenía todo eso, preocuparme por el user interface, ¿no? Con lo cual genera una buena separación entre el modelo y Vista y por lo tanto ayuda a, bueno, a mantener la aplicación. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Una pregunta, Hernán, vos dijiste que siempre es transaccional. Sí. Y no se vio cuando se hace el commit. ¿Quién se está encargando? Bien, en el caso de, o sea, uno puede hacer el commit manualmente, ¿no? O enviándole mensaje en objeto, por supuesto, desde Moltock. En el caso de Seaside, digamos, cuando vos corres Seaside en Jamstown, la implementación de Seaside en Jamstown lo que hace es iniciar una transacción cuando se hace, cuando llega un request y tratar de comitear cuando, este, cuando se sale del request. ¿Sí? ¿Sí? Eso, digamos, se puede ver que, supongamos, lo maneja todo la implementación de Seaside para Jamstown, ¿no? O sea, tiene una pequeña diferencia que justamente se encarga, ¿cómo se llamaba? Port Jam, ¿no? Acá, fíjense, tengo dos páginas distintas, pero que estoy accediendo a los mismos objetos, ¿no? Acá cuando refresco aparece lo que puse en la otra. No voy a poder simular una, un conflicto transaccional porque estoy utilizando un único, una única VM para servir a esta, a estas dos páginas. Si levantase un topaz con otra VM entonces ahí podría simular un conflicto transaccional, ¿sí? Pero lo que hace es, cuando llega el request de HTTP es donde se inicia la transacción, ahí se ejecuta nuestro código y cuando sale se trata de hacer el commit. Si no puede hacer el commit porque hay un conflicto transaccional, entonces, creo que reintenta un par de veces y después de reintentar te dice no puede hacer el commit, error. Pero si, uno es completamente transparente, ¿no? ¿Hay un error en el modelo hacer el rollback? Sí, sí, claro, si vos, este... ¿El modelo tiene una excepción? Hay un rollback. Exacto. Que eso está buenísimo, ¿no? De vuelta, uno no tiene que hacer nada. Que esa sería, por ejemplo, una diferencia con Faro, ¿no? Porque si en Faro este... vos hiciste cosas, llegaste a cierto momento donde se te genera una excepción, todo lo que hiciste quedó hecho, mientras que acá no, ¿no? con lo cual está bastante bueno. Sí. Para completar lo que la duda es, o sea, el rollback se daría si uno hiciera alguna excepción. Exactamente. También uno lo puede hacer, o vos podés decir rollback, si no hay ningún problema. Tiene algunos, digamos, cosas, si vos haces rollback, estás también modificando la implementación, digamos, los objetos de SISA que utiliza, hay que tener cuidado con algunas cosas, pero se puede. No hay ningún problema. Sí. Saliendo un poco de las reflexiones, vos, al lado de lo que contaste, hiciste énfasis en lo que es para desarrollar el modelo, ¿no? ¿Qué podrías decir sobre el TDD y el código de la aplicación de la web? ¿No? El código que está usando ese modelo. O sea, el código de la parte visual. La parte visual o de la... no tanto por ejemplo la generación HTML, pero el código que está usando nuestro modelo para hacer las cosas que tenemos que saber a nivel de aplicación. Sí. A ver, ahí yo separaría la pregunta, o el diseño en dos, ¿no? Si tengo lógica de aplicación, lógica de negocio, eso lo debería desarrollar utilizando TDD. Si tengo lógica de visual, ¿no? Lo que hice ese portfolio view o lo que sea, este... eso no se puede hacer por medio de TDD. Uno no puede hacer TDD para desarrollar User Interface. Cuando uno hace User Interface, lo hace visualmente y después lo que podemos hacer es testing. O sea, tener alguna herramienta, algún robot que nos permita testear lo que desarrollamos del User Interface. ¿Sí? Comento esto porque no se puede hacer TDD en el User Interface, ¿no? Porque TDD implica que tengo que escribir el test primero y no puedo escribir el test de una ventana que no tengo. ¿Sí? Y tampoco conviene hacer TDD o testing de un User Interface porque el User Interface cambia muy rápido. Siempre cambia. Entonces, cualquier test que yo haga de User Interface al principio cuando estoy empezando el desarrollo va a ser un test frágil. No va a ser un test que lo voy a tener que cambiar. Entonces, digamos, si quieren hacer test de User Interface conviene esperar a que el User Interface se establezca, digamos, ¿no? Y a partir de ahí hacer los test. Por lo tanto, es testing, ¿no? No es TDD. Pero no sé si tiene que ver con lo que vos preguntaste. Sí, no, porque decía que no tenía tanto que ver con la parte visual. Claro, en este caso, fíjate que ni siquiera tenemos lógica de aplicación.